¡Suscríbete al canal! Se ve tan hermosa, abre su vientre en forma de aves dulce Están sus pauses infinitos, verdes surgesas Sus membranas retienden al límite las transparencias Y avanza con fuerza prometiendo Y avanza con fuerza prometiendo devorarlo todo El pecho se expande esperando que caiga y te aplacen Si un ruido existe entre el espíritu y la ola Así de poderoso el ondulace el azul Envolviéndolo todo Envolviéndolo todo, llevándose todo Mientras te alcanza a recibir el deterioro De grises pálidos Formas primitivas que te observan con indiferencia Gigantes de espíritu abstractos están ahí fuera del tiempo ¿Cómo me puedo comunicar? ¿Cómo me puedo comunicar con esta inmensidad? ¿Cómo me puedo comunicar con esta inmensidad? Se desmorona lejos de mi desaparecer Cuerpos atados a un mar oscuro Cuerpos atados a un mar oscuro Cuerpos atados a un mar oscuro